Pues todos y todas sabréis, la semana pasada estuvimos hablando de... Bermeo. Buenos días, tardes, noches. Soy Iria. En esta sección llamada El cuaderno de viaje voy a describirte un lugar de España mediante datos históricos, culturales y curiosos, mientras dibujo un monumento característico de dicho lugar, para que adivines de cuál se trata. En el vídeo de la siguiente semana revelaré el lugar y podrás descubrir si has acertado. ¡Empezamos! El municipio limita al norte con barres y ruedas de sella, al este con onís y llanes, al oeste con amieva y parres y al sur con la provincia de León. El lema que recoge su escudo es Minima Urbium Maxima Selium. Cuenta con una población de 6.332 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2017. En 1908 se concedió a este municipio el título de ciudad. Fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. En esta población se estableció el rey Don Pelayo y desde aquí emprendió con sus gentes acciones sobre los territorios del norte de España, como único foco de resistencia al poder musulmán una vez desaparecido el reino visigodo. En este término municipal tuvo lugar en el año 722 la Batalla de Covadonga, donde Don Pelayo venció a las fuerzas musulmanas y consolidó un poder y prestigio que le permitió permanecer independiente y fundar el primer reino cristiano posterior a la derrota de los visigodos en la Batalla de Guadalé. Más de 2.000 hectáreas del Concejo forman parte del Parque Nacional de Picos de Europa. Dentro del parque se encuentra el conjunto monumental de Covadonga, donde se inició la reconquista en el año 722. A 12 kilómetros de Covadonga se encuentran los llamados Lagos de Covadonga, que son tres. Enol, Ercina y Bricial, aunque este solo tiene agua durante el deshielo. De gran relevancia en el ámbito ciclista. En la capital de este municipio se haya conocido como Puente Romano, aunque su construcción data en realidad de la Edad Media. La población está asentada en el entroque de los ríos Sella y Güeña, siendo este último tributario del anterior. En el valle situado entre ambos ríos se encuentra la Capilla de la Santa Cruz, que fue un templo de época romana, reconstruido durante el reinado de Fabila de Asturias. La población está asentada en el ámbito ciclista. La población está asentada en el ámbito ciclista. Historia. Desde el paleolítico superior hay restos de vida humana. Así están las cuevas del busu y las de los azules. En la primera hay restos líticos y óseos y pinturas rupestres de diversos tipos de animales mezclados con motivos geométricos. En la Cueva de los Azules se ha encontrado un cadáver y un rico utillaje. Del Neolítico tenemos también restos de las cuevas de Salmula, Trespando y el Cuelebre. Del mismo modo también encontramos dólmenes como el de Santa Cruz, que es el mejor conservado. Consta de cinco grandes piedras que forman la Cámara Dolménica. Un elemento muy importante de este dolmen es la decoración pictórica y de grabados que tiene en su parte interior. La época de la romanización debió de ser bastante intensa, ya que el sella era el límite entre los pueblos cántabro y astur. Estos pueblos unidos lucharon contra la invasión romana. Para asegurarse su romanización tuvieron que construir una calzada que unía esta zona con Cantabria. La leyenda cuenta que tras la victoria de Covadonga en el año 722, Pelayo elige como capital del reino este municipio, para aprovechar el existente poblado romano. Entre sus sucesores está Alfonso I de Asturias, que aumentó las fronteras del reino y repobló con gentes cristianas de la meseta zona de Asturias. En el siglo XII ya se empiezan a tener pruebas de una desmarcación canguesa, pero siendo sus límites diferentes a los conocidos, incluso en el siglo XIII sigue este territorio sin tener un apelativo. Es en el siglo XIV, en un inventario de derechos del Episcopado de Oviedo, en el que aparece la zona con la denominación de este municipio. Otro ejemplo está en el testamento de Enrique II de Castilla, que amplía los señoríos de su hijo bastardo, incluyendo el concejo de este municipio, que volvería en años más tarde, más tarde, a la corona de nuevo. En el siglo XVI ya aparece como entidad concejil y figura en la Junta General del Principado de Asturias, celebrada en 1504 en el convento obetense de San Francisco. Estos cargos recaen en estas fechas en miembros de familias ilustres de la comarca. En lo referente a Covadonga fue Felipe III quien comienza a transformar el Real Sitio gracias a los esfuerzos de los diferentes avares, realizando obras de importancia en la cueva, pero a consecuencia de un incendio se perdieron todas las imágenes, joyas, etc. Este incendio traerá algo muy favorable y es que Carlos III se preocupa por el Real Sitio y realizará una serie de obras y proyectos como fueron la construcción de un nuevo templo y mejoras en las comunicaciones, trayendo todo esto, un comercio mucho más vivo, lo que dará un empuje a la vida del concejo. El siglo XIX traerá la Guerra de la Independencia Española. Se crea el regimiento de este municipio y la villa pasará a ser capital de uno de los gobiernos militares. Fueron ocupados varias veces por tropas francesas, dando como resultado multitud de personas muertas por ambos bancos. La desamortización de Mendizabal también trajo cambios, ya que fueron vendidos los bienes del monasterio de San Pedro de Villanueva, menos el edificio del monasterio y la iglesia, y los bienes de Covadonga, menos los bienes más cercanos. Las guerras carlistas también tuvieron su repercusión, ya que la villa y sus pueblos fueron ocupados. A mediados del siglo XIX, tiene un gran crecimiento debido a diferentes mejoras, como fueron las carreteras del Pontón y la derriba de Sella. La explotación minera de Buferrera, por una compañía inglesa que empleará gran cantidad de mano de obra, tanto local como de los consejos de todas sus. En el siglo XX, se creará el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Este siglo también traerá el cierre de las minas de Buferrera, que tanta mano de obra había traído en el siglo pasado. Pero algo que fue un duro golpe fue la guerra civil española, que trajo una gran destrucción a todo el Concejo, siendo bombardeada la capital varias veces, colocando el bando republicano carga sobre los puentes del río Sella para destruirlos. Incluso durante la posguerra hubo problemas, ya que actuaron en el Concejo partidas guerrilleras trayendo en consecuencia represalias. Todo esto condujo a este municipio a una dura y difícil posguerra. Otro acontecimiento histórico a destacar es que, en el año 1978, este municipio volvió a ser la capital del Principado de Asturias, ya que en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento se acogía la constitución del Consejo Regional de Asturias, futura Junta General del Principado y ente encargado de la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía. La Universidad de Estatuto de Asturias Enseñor del Centro de Estatuto de Auxocierstúrgono Gracias por ver el video. Arte. Hay que destacar que este municipio, por ser el lugar elegido por la nueva monarquía asturiana, tiene una serie de construcciones regias que comienzan en el siglo VIII. Destacaremos unos cuantos edificios entre iglesias, palacios y casonas. La Iglesia de la Santa Cruz. Construida en el año 733, se tiene una idea aproximada de cómo fue, gracias a la documentación que nos llega en el siglo XVI, que la describe como una iglesia de tres naves con cripta. Se cree que hubiera podido existir un templo anterior a este, construido por Fabila de Asturias. Su estado actual es una reconstrucción hecha por Luis Menéndez Pidal y Álvarez, en la posguerra. Ya que fue destruida para dejar al descubierto el dolmen, consta de un pórtico con una columna toscana sobre un alto pedestal. Son importantes los relieves de este pedestal y una escalera de acceso que se cierra en el lateral con un muro liso rematado por un campanario. El interior es una capilla rectangular con la cabecera plana y cubierta abovedada. En su cripta está el dolmen. Es monumento histórico-artístico. El puente. Aunque es conocido como el puente romano, su construcción fue durante el reinado de Alfonso XI, con su famoso arco peraltado y otros dos arcos menores que son desiguales. Este puente bien pudiera ser una reconstrucción de otro anterior, ya que esta zona sufrió una gran romanización. Esta construcción es conocida como el puentón. También es monumento histórico-artístico. El Palacio de Cortés. Del siglo XVIII. De planta rectangular con capilla adosada a un extremo. Su puerta es de arco de medio punto sobre pilastras. El palacio es de dos plantas y una tercera aguardillada. Su entrada se hace a través de un gran portalón, rematado en arco carpanel, que da acceso a un gran zaguán de donde sale una escalera en dos tramos. Destacable el gran alero de madera del edificio. La antigua audiencia es el actual ayuntamiento de este municipio. Es una obra ecléctica con mezcla clasicista. Tiene un cuerpo central con dos laterales. El principal tiene una escalinata que accede a un pórtico columnado donde está la entrada. La iglesia de Santa María, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, son iglesias que forman parte de este patrimonio. El chalet de Ángel García es denominado Villa María, es de planta rectangular con una torre cuadrada en un lateral, cubierta a cuatro aguas, con mirador acristalado. Tiene un gran pórtico con escalera que está precedido por dos gruesas columnas toscanas. En la parte trasera hay unas construcciones auxiliares, típicas de las casas de labranza. Y el palacete de Enrique Monasterio, más conocido por Villa Monasterio. Es de estilo autóctono, dentro de la arquitectura indiana. Tiene una característica, y es que la primera planta está destinada a vivienda, mientras que la planta baja está destinada a tienda. Su fachada principal es de disposición simétrica, cuyo centro lo marca el cuerpo abuardillado repartiendo cuatro vanos en cada planta. La planta baja está en cada planta. Es importante añadir, sobre la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, que es un templo cuyos inicios se remontan a la época visigótica. Se da la circunstancia de que en este lugar existía otro dolmen, aspecto que comparte con la Capilla de la Santa Cruz, y otros de la comarca como la iglesia de Mian en Amieva. Parece que los dolmenes resultaban atractivos para fijar lugares de culto cristiano. Lo más destacable es que fue el primer lugar de enterramiento de don Pelayo y su mujer. ¡Gracias! 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 Es imposible hablar de este municipio sin nombrar Covadonga. La arquitectura no podía estar ausente en un lugar como Covadonga. Las primeras noticias nos llegan con Alfonso I, que funda un monasterio y una iglesia. Otros documentos nos llevan a Alfonso II de Asturias, que nos dicen que ya existía una iglesia de madera erigida en su propia cueva. Se trataría sin duda de una iglesia rupestre, que sería un tejado sobre vigas de madera que estaría encajado entre las rocas. Hay gran cantidad de diferentes monumentos a destacar entre iglesias, palacios y casonas en esta zona, entre las que destacaremos la Real Colegiata de San Fernando, del siglo XVII, de aspecto austero y planta rectangular a dos alturas. El cuerpo bajo tiene arcos sobre pilares, mientras que el segundo tiene una balaustrada torneada. En uno de sus extremos hay una torre cúbica. Su portada se decora con molduras barrocas teniendo encima un balcón y encima de este un ático blasonado que termina con un frontón triangular. Hubo un derrumbe de la montaña que afectó a un trozo de la colegiata. La Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Hasta llegar a su construcción hay que detallar su historia. En 1777 hubo un incendio que destruyó el viejo templo. Se decidió levantar uno nuevo que sería un monumental santuario, para lo que se pidió limosna en toda España, con la oposición del cabildo, ya que los canónigos querían reconstruir el templo de la Santa Cueva y el santuario ideado por Ventura Rodríguez, que nunca pudo llevarse a cabo. La gran construcción no llega hasta un siglo después y sería Alfonso XII de España el que daría un empuje a esta obra. El diseño clasicista de Ventura Rodríguez dará paso a un diseño neomedialista. La idea original de este templo fue del erudito alemán conocido como el alemán de Corao, Roberto Frasinelli, que era gran dibujante, pero no era arquitecto y tuvo que ceder su puesto al arquitecto Aparici, titulado de la Academia de San Fernando. Aún así, el alemán tuvo tiempo de dirigir las obras de la cripta. La basílica está dispuesta sobre una gran terraza. Tiene tres naves con un transepto de por medio y en la cabecera tres ábsides escalonados. Las naves están cubiertas con bóvedas de aristas. Su fachada principal tiene un pórtico con tres arcadas que dan paso a las puertas. Esta fachada está marcada dentro de dos esbeltas torres terminadas en agujas. El edificio se destaca por tener un volumen muy macizo. Tiene una tonalidad rosácea por el tipo de piedra caliza que resalta con el verde del paisaje. En la explanada de la basílica están La Campanona, una campana de 3 metros de altura y 4.000 kilogramos de peso, construida en 1900 en la Felguera, donada por el conde italiano Ciccio Norris y Luis Gómez Herrero. La estatua de bronce de Don Pelayo de 1964 del escultor Eduardo Zaragoza. El obelisco con la Cruz de la Victoria es de 1857, levantado por los tuques de Montensier. La tradición dice que fue el lugar en que Don Pelayo fue coronado rey. El monasterio de San Pedro es monumento histórico-artístico. Se cree que fue fundado por Alfonso I de Asturias, pero fue reformado en diferentes épocas. Del románico conserva parte de sus muros, sus tres ábsides escalonados y semicirculares. En el siglo XVII se construye el nuevo claustro de planta rectangular con dos niveles, el inferior de arcos de medio punto y el superior con arcos carpanales. En 1687 se reforma el monasterio dándole su portada barroca, coronado con un fronctón. En el siglo XVIII hay otra reforma, poniendo nave única y la cubierta de madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponte tus mejores galas que nos vamos de fiesta! En junio están las fiestas del patrono de este municipio, San Antonio de Padua, el día 13, que se traslada al santo desde su capilla a la parroquia, con procesión por la tarde y como encierra hay por la noche una gran traca de fuegos artificiales junto al puente. La noche de San Juan, con el salto de la hoguera, y las fiestas de San Pedro en Villanueva. En julio, el santo en Teleño y Santa Lucía en Soto de Cangas. En agosto, Nuestra Señora en Corao, San Cayetano, en Mestas de Cono, San Roque, muy celebrado en diferentes núcleos como Las Rozas, en Llano y en Llano de Cono. En octubre, el Pilar, el día 12, que se celebra en la capital del Certamen de Queso de los Picos y la Feria de la Miel. Dentro de todas las celebraciones del Consejo, destacan algunas fiestas consideradas como las más importantes, como son las de la fiesta del pastor en Vega de Enol, el 25 de julio. Aquí, los pastores de la montaña eligen a los celadores que regirán los pastos durante el año. Paralelamente, hay actividades folclóricas y deportivas que cada año atraen a más visitantes. Y el día de Nuestra Señora de Covadonga, en honor a la Santín, patrona del Principado de Asturias. Es el día 8 de septiembre, con gran asistencia de peregrinos y peregrinas al santuario. Hay solemne misa y procesión de la imagen. También tiene restos de leyenda, pues esta dice que si se bebe de todos los caños de la fuente, las mozas se casan dentro de ese año. Creo que, con todas las pistas y los datos que te he dado, sabrás ya de qué ciudad hablo. Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. Además, te animo a que si tienes fotografías antiguas de esta ciudad, nos las envíes a dinamizacionmayores.com para que las muestre en el próximo vídeo. Si te apetece, puedes darle a like y no te olvides de suscribirte para que te avisemos cada vez que tengamos un vídeo nuevo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!